Con un estado de fuerza de 700 agentes, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal activará el Plan Operativo Elecciones 2021. Las policías se distribuirán en distintas zonas distritales de la capital y delegaciones. La vigilancia se hará de forma satelital, en perímetros aledaños a puntos de votación para evitar conductas antisociales en las casillas instaladas. La expectativa es que la jornada se lleve a cabo con normalidad. Además, el personal de policía vial y fuerzas municipales se contará con apoyo de agrupamientos especiales, plan cuadrante, grupo táctico y la Unidad Especializada de Violencia Familiar y de Género. De forma alterna a las acciones de prevención de incidentes durante el proceso electoral, la corporación mantendrá la aplicación de medidas sanitarias contra COVID-19. El personal operativo fue exhortado a ser respetuoso del proceso y garantizar orden en las inmediaciones de los centros electorales. El objetivo es que la ciudadanía acuda sin complicaciones a las casillas. Con Imágenes y Dorrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.